Esta noche, hago directo Jugando con suscriptores 2 vs 2 o 3 vs 3 Lo que surja, ¿vale? Venga Hasta luego Dar a like, hijos de p*** Salido para Ariel Ya me voy a dormir, yo he pasado mañana hasta Desde la p*** ¿Sabes? Que tampoco espero Me cargo un poquillo mi mobile phone A ver Tranquil, es que no Tiro piña a la furgoneta Vino uno por cocina Otro arriba en toallas Vale Queda uno, David Muerto Tiro piña Tiro piña Queda otro, queda otro Queda el luto Haciendo el glitching hacia medio Ahora sí que viene por detrás Ahora sí que viene por detrás Haciendo glitching, tío El rock precio fatal ¿Dónde vienen? Están por detrás No, no ha venido por detrás No, uno medio, medio columnas No, me ha matado No, me ha matado Menos que daban bolas Dice Kenir que le digas a Ali Que le digas a Ali que lea los comentarios Tiro Tiro, chavales, tío Pero no vayáis a la anterior, tío Mira, mira ¿Qué conexión me lleva? ¿Por qué te lo he pedido allá antes? No, no te pregunto De ahí, de ahí Dos árboles O sea, ha tocado, ¿eh? Oye, tío, ¿por qué no les da las balas? ¿Me lo podéis explicar? ¿Por qué todo el rato cambiáis el puto respawn, tío? ¡Uh! Queda uno un tiro. O le he dado. Queda uno ahora. Dos de la N. Tres muertos. Y uno se nos ha colocado en el respawn. Y dos en dinero, dos en dinero. Hay que coger el siguiente, tío. Tío, tocaos los de dinero. Sí, coge. Hay uno que va para el siguiente ya, ¿eh? Vale, pues cogerlo, perdemos. Pongo detalle de la furgoneta. Y ando para el gimnasio. Si entra, nos entra por medio, ¿eh? Anónimo, estate atento. Uno, uno entra por medio. Tocadísimo, un tiro. Está apuntando con la MSMC. No, se ha ido por donde David. Vale, no se ha entrado. Vale, ya está. Mirad, aire. Ya estoy mirando yo. Pero ya le he dicho anónimo que si entran es por medio. Que entran dos por, dos por gim. Ya, ya. Vale, muertos. Entra uno por aire, 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 aire. Aire. Joder. Jim, uno. Eh, Jim, Jim. Llego a medio, yo creo. ¿Vamos para el siguiente o qué hacemos? Estoy ya en el siguiente. Porque siempre estoy solo, tío. Uno en árbol, por favor. Queda uno por dobles, tío. Vale, bien. Ya tenemos respawn arriba. Nos vienen por piscina todas. ¿Me quedan en el árbol? Sí. Pero estate atento. Porque te pueden venir por jungla. ¿Eh? Nada por la espalda, tío. Ha salido de dinero. Vale, viene uno. Bueno, David. Te ha ido anónimo. Apuntúa, David. Tranqui, tranqui. Puedo, puedo. Mientras no me vengan por la espalda, tío. No tengo problema. Me he hecho un viejo, tío. Hostia, no, no, no. Me han sacado, me han sacado. No, me han sacado por arriba otra vez, tío. Ah, vale, que ahora me matan. Eh, va por arriba uno, eh. Se ha colado por la jungla, no sé cómo. No me digas cómo, porque no le he visto pasar. Vale, ya. Muertos los dos. Tengo columnas. Eh, uno en el siguiente punto, ya. Vale, vale, voy por dobles. Mierda, nada, tío. Del furtivo, loco. Me mata en cocina, tío. Joder. Por la espalda, por columnas. Me mata. No, teníais que haber matado a ese, tío. Estaba una del furtivo. Estaba matando al otro, tío. De cara a tu. Qué sueño, tío. Dos columnas, tío. En brevas, me piro. Me echo un VO3. Y para, shit. Mira, mira, mira. Dale, dale, que lo tiré de cara. Vale, ha nacido, creo que en toalla. Si no... No importa, dobles. Coge el siguiente. Uno, uno, cocina. Muerto. Mierda. Uno, 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 espalda, tío. Oye, no es normal, tío. Dios, joder. Hacer un poco de respawn, ¿sabes? Voy a rotar, pero ya nos tienen más que pillados, eh. Es que es normal. Esta vez me han matado. Las otras no me han matado, pero esta vez que me han pillado, sí. Joder, para que en este me maten. Me mata el defuse ese, campeando, tío. Head glitching. Joder, tío. Una vez que me han matado pillando... Chavales, tenéis que matar al defuse. Está haciendo head glitching y yo no puedo con él. A mí me está matando todo el otro, el Kraken ese. Es que, tío, es lo mismo. Tocadísimo el del hardpoint. Cuatro veces seguidas he muerto. Pero quítate. Vale, vale. El otro izquierda. Se ha metido para la casa de arriba. Una bala. Rotada, tío. Por media, eh. Joder, me vine por las parmes. Vale, vamos a ver si. No, he tumbado. O sea, en la esquina. Me ha pillado saltando. Mierda. Pues lo tenemos guay ese hardpoint, la verdad. Es que no tenemos ni un puta respawn, tío. Voy a cheque. Me ha matado a una que se lea por delito. Pues tiene una bala. No, no hace falta. Joder, tío. Pero la bala esa que le metió. ¿Que no hace daño o qué? Quedan dos, por favor. Qué asco, tío. De verdad. Se ha hecho la triple de un tiro, tío. O sea, vamos a palmar solo porque se están motivando y uno de ellos va negativísimo. Están pillando el puto siguiente y ya está, tío. Que ya nos quieren calar el siguiente, ¿sabes? Se están colando por right. Me he pillado. Me he quedado empanado, me he quedado empanado, me he quedado empanado, me he quedado empanado. Lo siento, he perdido respawn. He perdido respawn yo, he perdido respawn, mi culpa. Me he quedado empanado mirando la pantalla. Así que tenéis el respawn de puta madre. Nada, nada, nada. Aparezco otra vez en right. Ya, aparezco otra vez en right. Nada, 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 nada. Me están pidiendo respawn, ¿eh? No puedo llegar. Estoy muerto. Coche azul, un tiro. Coche azul, un tiro. Tío, entra el hard point, un tiro. Nada, tío. Es que no sé para qué coño hablo, tío. Me mata otra vez un tiro. Van seis veces que muero seguidas. Una vez más y me piro de la puta partida. Es que no puedo. No puedo. Veinte asistencias llevo, tío. Nah, rotad, siguiente. O palmamos. Rotad o palmamos. Tengo arriba. ¿Estás haciendo respawn o no? Tengo arriba, sí. Mierda. Muero yo, ¿eh? Van saca a mí, van saca a mí. Eso es problema. Tranquila, me he metido yo para atrás. ¿Dónde estabas? Al final. Joder. Me entra, está un tiro. Nada. Para atrás, David, está un tiro también. No me jodas, tío. Atrás, no. Nada, está un tiro. Nada. Todo el rato un tiro, chavales. Es el día de un tiro. Se ha metido por la derecha. Nada, está a la izquierda, tumbado. He matado dos, he quedado uno. Negativísimo, tío. Negativísimo. Joder. Eres al siguiente, por Dios. No lo tocamos, ¿eh? Nada, no lo tocamos ya. Uno fuera. Eso no, tío. Otro fuera. Una bala en el punto. Dos por dobles. Muerto por dobles. Cocina. Sigue mirando por dobles, ¿eh? Estoy ya en dobles, ya. Está una... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí. Es lo de... Nada, nada. No, aquí no me vale, tío. Es que nos ha matado porque se ha colado en el punto y no lo hemos visto ninguno. No hemos ganado, tío. Madre mía, tú. Pues se deja una bala los dos. No los... O sea, no lo hemos visto ninguno de los que hemos ido. Yo estaba matando. Yo lo he visto, pero a tarde. O sea, cuando lo he visto ya no podía matar. Es que no me puedo creer que no ganemos de 250, tío. No, no me puedo creer que no tenía nada más. Yo no quiero ver si no podía ¡Suscríbete al canal!